Gracias, gracias, muchas gracias compañeras en el estudio, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. Hemos llegado hasta el propio parque central de Tegucigalpa, una tarde bastante agradable, bastante fresca lo que se vive en Tegucigalpa. Vamos a tratar de hablar con las personas para conocer algunas impresiones, Dilsey, en relación pues a este proceso electoral que ya estamos a pocas horas para que se dé el banderillazo inicial. ¿Qué tal? Rigoberto Chavarría, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí más o menos. Bien, ¿y usted, Carlos? ¿Cómo espera todo este proceso de mañana? Bueno, espero que sea tranquilo, Carlos. Espero que sea tranquilo porque no hay que alarmar. Hay muchas noticias falsas que salen en algunos medios y entonces el problema está en que si usted habla muy mal, entonces al final se puede complicar. Pero yo creo que las elecciones no es de complicarse. O sea, ustedes son hondureños, yo soy hondureño, todos los que estamos aquí somos hondureños y no tenemos por qué pelear. Si gana un partido, sea libre, sea liberal, sea nacionalista, la situación no va a cambiar porque esto no cambia de la noche a la mañana, Carlos. Estas cuestiones es de que usted no es que se conforme porque hemos tenido este gobierno que sí ha tratado muy mal a los hondureños, pero tampoco los otros son alternativas. Pero eso no tiene nada que ver, sino que lo que tiene que hacer es ir a votar y demostrar de que las cosas el pueblo quiere que cambien. Cambiar a los diputados en el Congreso que cuando está manejado por un solo partido, entonces la situación es un poco más complicada para los hondureños. Ok, bueno, muchas gracias Rigoberto Chavarría. Bueno, amigo, vamos a tratar de hablar con más personas. Amiga, se me fue la amiga por acá. Vamos a tratar de hablar con más personas por aquí para conocer algunas impresiones en cuanto al proceso, ya que se avecina ya a pocas horas para que se dé ese banderillazo inicial. No quiere hablar, usted no quiere hablar. Amigo, su nombre. Daniel, son igual. ¿Listo para votar mañana? Lamentablemente no vamos a poder votar. ¿Y eso por qué, amigo? El transcurso de lo que le llaman la identidad no la han podido entregar. ¿No pudo entonces reclamarse un nuevo...? No pudimos, no pudimos, no pudimos. Yo fui hace dos meses y todavía no. ¿Y la última vez que fue? ¿Hace dos meses? Sí, bueno, me dijeron que ya estaba y supuestamente hoy me volví a meter al... ¿Cómo le llaman? Para lo del registro y no aparezco. Entonces no vamos a poder votar. Ok, ¿y su nombre? Iván Varela. ¿A quién en Tegucigalpa le tocaba? Me tocaba afuera. Choloteca, Choloteca. Choloteca, bueno. Parte de las impresiones. ¿Otro amigo por acá? Amigo, listos. Listo ya para ejercer el sufragio mañana y qué espera de este proceso. No puedo votar. ¿No puede votar? Sí, porque yo no vivo acá. ¿Y qué pasó? Bueno, yo no vivo acá. Ando de turista y me enazalgo para... fuera del país. Ah, ok. Sí, yo no vivo acá. ¿De qué país? Bueno, yo soy hondureño, pero hace muchos años salí y vivo en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Qué espera de este proceso? Bueno, yo lo que espero es que no haya nada de revuelta, ¿me entiendes? Eso es lo que yo espero, Dios quiera, que no haya revuelta. Que todo esté en paz. Que todo esté en paz. Es lo que se necesita, que todo esté en paz. Así es. ¿Su nombre, mi amigo? Willy Padilla. Willy Padilla. Gracias, gracias, mi buen amigo. Vamos a tratar de avanzar por aquí para conocer más impresiones de las personas que están aquí en este sector y que obviamente, pues, la expectativa que hay para mañana de ejercer el sufragio. Amigo, ¿listo para votar mañana? Sí. Sí. ¿A quién te gusta el Paletoca? Sí, aquí te decía el Paletoca. Sí, ¿verdad? ¿Su nombre? Manuel. Gracias, Manuel. Más personas por aquí. Vamos a tratar de llevar más impresiones de la gente que está aquí en este sector, justamente aquí en el Parque Central. Amigo, ¿listo para votar mañana? ¿No quiere hablar aquí el caballero? Amigo, ¿usted es listo para votar mañana? Sí. Listo ya para votar mañana, ¿verdad? Bueno, más personas. Vamos a tratar de llevar más impresiones por aquí. Amiga. Bueno, no quieren, no quieren hablar. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mandale un saludo ahí a tu mamá. Hola, mami. ¿Cómo se llama tu mami? Evelyn. Evelyn. Saludos a Evelyn, pues. Bueno, esto es lo que aquí ocurre. Mire usted cómo está la plaza, la peatonal, el paseo Liquidámbar. Mire usted cómo está aquí este sector. Bastantes personas hay aquí. Mire cómo luce el Parque Central a esta hora, a pesar de que está frío. Amigo, ¿listo para votar mañana? Estamos analizando, a ver, a ver, a ver. ¿Pero tiene su nuevo documento? Sí, sí, pero vamos a ver cómo hacemos. Bueno, excelente. Me dicen que para dejar la papeleta en blanco, mejor nulo, me dicen. Mejor nulo que en blanco. Bueno, es lo que dice la gente. Bueno, aquí otro caballero. Amigo, ¿listo para votar mañana? Ahí estamos listos, a ver qué dicen las urnas. Así es. ¿A quién te gusta el Parque Central? Aquí en Teos me toca, allá en el Pensote. Ah, ok. ¿Y su nombre? Ángel, me llamo yo. Ángel, gracias. Y usted, amiga, ¿qué tal? ¿Lista para votar mañana? Sí, con el Partido Nacional. ¿Lista allá mañana? Papi, con papi. ¿Más puesta que un calcetín? Papi, papi. Excelente, bueno. ¿Y usted, amigo, ¿listo para votar mañana? Libre, libre, libre. Ahí está, mire. Bueno, aquí, amigo, ¿está listo para votar mañana? Listo ya, ¿verdad? Listo. Aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. ¿Y usted, listo? También listo, bien listo. Ok, listo. Bueno, esto es lo que aquí ocurre en el propio Parque Central de Tegucigalpa. Este es el ambiente que se vive. Una tarde, noche muy fresca en Tegucigalpa, ya a pocas horas. Para ese banderillazo inicial en el proceso electoral. Una verdadera fiesta cívica, la que se espera que se viva, pues, mañana. Nosotros, con este reporte, regresamos hasta el estudio principal.